Yo quería saber si me puede hacer una valoración de lo que ha dicho Rubalcaba esta mañana sobre que no negociaría el pacto fiscal con el señor Mas. Bueno, porque no va a ganar las elecciones, por tanto, ya entiendo perfectamente que no negociará con el señor Mas el pacto fiscal, porque no va a ser, lamentablemente, para él y para su partido presidente del Gobierno. Si ganase las elecciones, pues, mire, tantas cosas se han dicho y después se han hecho marcha atrás, ¿no? Por tanto, yo entiendo, entiendo el estado de ánimo del señor Rubalcaba y entiendo perfectamente que no esté dispuesto a negociar. Lo que espero es que el PSC, aunque ayer no votó la resolución, pero como el PSC es muy consciente de la situación financiera de Cataluña y del déficit fiscal catalán, espero que el PSC conteste al señor Rubalcaba. Gracias. 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 Gracias.